ah como le vas mis amigos de que les traigo un partidazo barcelona contra liverpool el liverpool de firmino de tiago silva de benzema global change final vamos a partidos amigos esperamos que sea un gran partido un partidazo normalmente el liverpool siempre es un rival muy duro es complicado de hacerle goles no esta mi equipo que tal nos parece con el liverpool con buena defensa y empieza el partido vamos con salada vamos a la presión de ella se leo para culliballi gales gaseleño ederson vendí vendí para entre líneas para neymar neymar la tierra de neymar con gómez si la vuelve a recuperar saque de puerto se me va bien 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 entra neymar vamos racforce bien racforce bien 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 me va a recuperar me va bien se me va bien a recuperar si no me va bien pensé más el gato el son se me dio para chesa chesa para ratzford ratzford y promes promes y mendi para neymar 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 que se escapó neymar no puedo poner pase aquí mi árbitro recuperando ratzford la bomba tranquilo para la que no me son la persona de sala bien por sala vamos a la buena presión para neymar golazo golazo señores y señores miren la presión de sala asfixiante y el dispara una esquina de neymar buen gol y vamos de nuevo vamos que esa copa es nuestra vamos aquí me anda kung li bali hakemi chesa salada salada que quiere mandar a correr a semedo semedo se va por la banda semedo va a centrar y llegar a ratzford casi casi llega el segundo bueno se termina el primer tiempo vamos al descanso y empezamos en el segundo tiempo vamos a potenciar a nuestros jugadores 3 como es la jaxin de brine un libali y vendí vendí para promes esperamos que la vamos a la pona correr a rach rach por centro y atrás semedo para chesa si esa que ahora pase para Jaquini, Jaquini, que la pierde con Thiago Silva, Thiago Alcantara, perdón, Núñez, Jode Gómez, Promets, complicado, complicado dominarle, le lleno a este Liverpool. Ederson, vamos Ederson, buen pase para, Ederson, 5 minutos 60, vamos, que si ganamos, vamos, vamos, bien, vamos, ponete atrás, para Ratshaw, le va a meter bomba, golazo, golazo, señora, esa señora, de Kevin De Bruyne, tremendo trayecto, como decimos, con entrevistas, españoles, tremendo, miren, ahí pueden ver, tremendo disparo de Kevin De Bruyne, eventos 60, vamos, con parte de Kevin De Bruyne, contraseña, ya admito que no abre scared toopoly, voy a meter, contención en el Liverpool, get it done, Zalag, recordaba 어�man early hamas, Se viene Promex Promex Que bien, que bien Se quedó, se quedó Neymar No subió la jugada Mal pase, mal pase de mi parte Se va Mendy Bien por Mendy Neymar presione Presione Chesa Bien Falta de salir Se viene Colibaldi Bien Colibaldi Pasa a correr Kevin, Kevin, Kevin Buen pase, buen pase Lleguelo, llleguelo, llleguelo Pasa a Trax Eso Y te accesa Para Kevin Y Kevin para Traxford Y Raxford que le va a meter mecha Y le va a meter mecha ahí afer Buena cajada del portero Y pues juega reparada para Salah Ya sacó la defensa Dos minutos de adición Vaya con el balón Bien Buen pase Final del partido Amigos Amigos Somos campeones Frente al Liverpool Y hemos ganado dos Coles por 0 Ahí está la copa Lanzan los jugadores Mil jugadores Jugador Jugador del partido Neymar Junior Con un gol Muy importante Para el equipo Esto es todo Esto es todo Amigos Espero les haya gustado el video Se suscriban Y Dejen un buen like Comentenme Que les parece El partido Que tal les pareció Que tal Juego Y lo dejan en los comentarios Y lo dejan en los comentarios Hasta la próxima Y lo dejan en los comentarios Aquí Y lo dejan en los comentarios